La primera de ellas es una iniciativa de Perú Libre, una iniciativa en el Congreso, se entiende, a través de la cual lo que pretenden es una iniciativa suscrita por María Taipe, Segundo Montalvo, Américo Gonza y María Agüero, la congresista investigada por presunta conclusión, e Isaac Mita también. Lo que pretenden es reducir los años de inhabilitación política, es decir, capacidad de postular o acceder a cargos políticos, para los funcionarios corruptos. Lo que postula ahora Perú Libre es que la pena de inhabilitación principal ya no oscile entre los 5 y 20 años, como está indicado ahora, sino que el texto estipule que no será la pena superior a la inhabilitación, quiero decir, superior a la pena impuesta. Es decir, que si se le da una sanción penal, pues la inhabilitación muera junto con la sanción penal, se extinga junto con la sanción penal. Dicho eso, le damos la palabra a nuestro invitado. Bien, esto en realidad, Mario, es llover sobre mojado. No olvidemos de que el Parlamento está emitiendo leyes, está proponiendo leyes para buscar finalmente, no solamente la impunidad, sino la reducción de las sanciones a sus posibles, digamos, infractores de la ley. Sobre todo, protegiendo a los intereses políticos, partidarios, personales. Porque no olvidemos que más de la mitad de los congresistas están siendo procesados por delitos de corrupción. En consecuencia, si la ley indica de que una vez que un funcionario público es sentenciado a una pena suspendida o efectiva, la inhabilitación es de 5 a 20 años y tratar de reducirlo solamente a la pena o a la cantidad que se le pone en la sanción, es decir, 4, 5, 6 o 8 años, es en realidad una forma de generar más corrupción. La nación, el pueblo, la ciudadanía, tiene derecho a cuidarse de esos funcionarios corruptos que ya han sido sentenciados. Y justamente lo que busca la inhabilitación es cuidarnos de esos funcionarios que ya han cometido delitos para que no vuelvan a pertenecer, al menos por un buen tiempo, a la actividad privada o a la actividad pública. Pero, digamos, lo que argumenta o la lógica que sigue la argumentación de Perú Libre es decir, bueno, si la sanción penal ha sido X, este es el castigo, ahí mismo debería extinguirse el castigo, porque la inhabilitación es también un castigo, ¿no? Claro que sí, pero la inhabilitación es la forma que tiene la ciudadanía, que tiene, digamos, tenemos todos los peruanos de cuidarnos precisamente de esta gente o de personas o políticos corruptos o personas cuestionadas en sus actos que han cometido delitos. Mario, los delitos de corrupción le quita oportunidades a todos, le quita la oportunidad a un niño para que vaya a una escuela, a una persona que se pueda atender a un hospital, a una persona que pueda tener agua, luz, desagüe, etc. Estos corruptos son los que se benefician con un grupo pequeño. Y esta iniciativa en realidad carece de todo sentido. Ahora, no es la primera iniciativa de Perú Libre que busca efectivamente reducir penas, acotar tipos penales a determinados crímenes, sí, otros ya no. Así es. Y que de alguna manera hacen pensar en las ventajas que esto supondría para personas allegadas al propio partido o pertenecientes al partido o pertenecientes a la bancada. No olvidemos de la ley de la prescripción, no olvidemos la ley Soto y otras leyes como la 3208 que lo que busca es beneficiar a un grupo reducido de personas. La ley tiene como finalidad beneficiar a un amplio grupo de ciudadanos, pero cuando beneficia a un grupo reducido de personas, y sobre todo, estas personas son las que emiten las leyes a favor de ellos mismos, le quita todo sentido de lo que es el principio de una ley, que debe ser de bienestar general. Bien, pero los congresistas no son los únicos que ejercen su función, a veces al parecer buscando beneficios para sí o para sus allegados. Ha habido una intervención del defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, que ha causado revuelo en estos días. En una entrevista, días atrás, dijo el RPP, dijo a propósito del pronunciamiento de la Corte Suprema sobre el partido, cuya sigla se lee en Antauro, el cual declaró ilegal el Poder Judicial porque, digamos, entra en conflicto con la democracia de la que pretende participar. Dijo sobre esto el defensor del pueblo que la institución que él encabeza iba a presentar un informe en contra de este pronunciamiento de la Corte Suprema porque estaba en un abuso del derecho que estaba impidiéndole a las personas que estaban inscritas en ese partido y que no estaban ahí por lo que decía Antauro, Antauro Mala, esto es, fusilamientos y demás promesas que atentan contra el Estado de Derecho, sino que estaban por lo que dice el ideario, por lo que dice el programa. Lo que no dijo en ese momento el defensor del pueblo es que esa circunstancia que él estaba describiendo se aplicaba a su propio hermano. Su hermano es militante del partido Antauro, es decir, es como si estuviese ejerciendo la defensa más bien de sus allegados, como decía al principio, la de la ciudadanía en general frente al Estado. Claro, lo que el defensor del pueblo está defendiendo primero son los intereses familiares, políticos, partidarios que él mismo ha defendido anteriormente. No olvidemos de que este señor Antauro Mala es hermano del expresidente Ollante Mala, del cual él fue congresista. Entonces genera, máxima aún, cuando su hermano está inscrito en este movimiento político un grave conflicto de intereses. ¿Hay un conflicto de interés de revetes penales ahí? Yo creo que sí, el Ministerio Público en su oportunidad debería investigar, pero ya cuando existe un conflicto de intereses, cuando tenemos un familiar que va a beneficiarse con esta situación de que el partido pueda funcionar o no pueda funcionar, en realidad ya le quita toda autoridad moral para que pueda opinar. Ya, pero es un problema moral, estamos de acuerdo con esa dimensión, pero preguntaba yo por lo penal porque finalmente los pronunciamientos de la defensoría del pueblo no son vingulantes. Así es, y me gusta que el defensor del pueblo finalmente vaya a hablar, porque anteriormente guardaba un silencio sepulcral o cómplice frente a las situaciones que vive el país, frente a esta situación de corrupción, frente a esta situación de impunidad, frente a leyes que van en contra de la ciudadanía, pero cuando van con relación a los intereses de su hermano o sus conflictos e intereses personales, finalmente, gracias a Dios, ha hablado. Me recupera el aula. Así es, pero esperemos que el Ministerio Público, en su oportunidad, pueda expresarse si existe o no un conflicto con ribetes penales, en este caso, al ser su hermano, un militante del partido que él está defendiendo finalmente. Muy bien, pues muchas gracias al abogado penalista, James Rodríguez, por habernos acompañado. Un gusto, comisionero. Y aclaraba estas figuras para nosotros. Bien, y como ustedes saben, hoy se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Razón por la que estamos todos los presentadores de Canal N usando este listón, este lazo. Y, pues, el mensaje es el siguiente. La campaña Prevenir para Proteger tiene como objetivo sensibilizar y movilizar a la sociedad para prevenir la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Para lograrlo, promueve la identificación de señales de riesgo y fomenta el cuestionamiento de creencias y actitudes que normalizan o toleran este tipo de violencia. Muy bien, eso ha sido todo por esta noche. Nosotros nos vamos, se van a quedar ustedes con Primero a las 8, que esta noche va a ser conducido por Patricia Urión. Buenas noches. Gracias.